Y básicamente yo creo que los quiero traer al momento acerca de la filosofía de por qué todos estamos acá. Y creo que Brian Armstrong, el director de Coinbase, recibió muy muy bien en su cita justo acá y habla acerca de cómo criptomonedas cambiarán al mundo. Y dice, monedas digitales pueden ser el camino más efectivo para la libertad económica. Si esto sucede, las implicaciones son profundas. Esto puede sacar a muchos países de la pobreza, mejorar las vidas de billones de personas y acelerar el paso de innovación en el mundo. Y yo quiero tomar énfasis, especialmente en monedas digitales. Y hemos escuchado muchas personas que están envueltas en lo que solía ser una moneda digital. Y creo que la gente en este cuarto están muy felices acerca de criptomonedas, no almacenamiento digital de valores. Que realmente no funcionan bien como almacenamiento de valores si no son útiles como una moneda. Así que hablemos un poco acerca de lo que significa libertad económica. Libertad económica es la medida de qué tan fácil es para miembros de una sociedad participar en la economía. Tiene un número de factores tales como, qué tan fácil es empezar un negocio. Puedo ver acá en el auditorio cuántas personas han empezado su negocio basado en criptomonedas. Ok, eso es como el 80% de la gente acá. ¿Quién acá ha pagado o ha sido pagado por hacer algo en criptomonedas? Creo que son todos los de acá. Y hombre, eso lo hace fácil. Les voy a contar un poco de una historia. Había un pequeño embrollo para pagar por este lugar. Porque el banco tradicional cerró la cuenta bancaria que iba a pagar por el arrendamiento de este sitio. Y yo hice todo lo posible para que ellos aceptaran Bitcoin Cash esta tarde. Finalmente logré que aceptara en su billetera personal como un pequeño consejo para que comprara algunas galletas más tarde. Creo que el próximo año, cuando tengamos la próxima conferencia de Satoshi, vamos a poder pagar por todo este lugar el monto completo en Bitcoin Cash. Y nosotros posiblemente no tengamos un negocio. Una vez ustedes saben y una vez más. ¿Derechos de propiedad son enforzados o no? Esa cita que ha estado circulando en el ecosistema de Bitcoin por ya bastante rato, no hay cantidad de violencia que pueda resolver un problema matemático. Y eso es como una manera bonita de decir la propiedad de derechos están seguros en cuanto a Bitcoin se refiere. Porque si usted es dueño de las llaves privadas, usted es dueño de su Bitcoin. Tan sencillo como eso. Y cuando yo digo Bitcoin, por supuesto que me refiero a la moneda digital Bitcoin Cash. Hablemos acerca del libre comercio con gente de otras naciones. ¿Quién acá tuvo que viajar desde otro país a Japón para esta conferencia? 95% de la gente acá. Gracias a todos por venir de todas partes del mundo. De los que están acá, ¿quiénes pagaron por su viaje en criptomoneda? Una porción considerable. ¿Quién usó una tarjeta de crédito basada en criptomonedas? Otra buena porción. Así que bueno, regulación de trabajo y negocios. Yo ya le he ayudado a unas personas que trabajan en el edificio a tener una billetera de Bitcoin Cash. Y cuando ellos hicieron eso, sus ojos se engrandecieron. Y yo les dije, ustedes no tuvieron que dar su nombre, su correo electrónico. Ni siquiera tuviste que dar tu número de impuestos personal. No tuviste que aplicar por ningún tipo de permiso. Y de nuevo, la estabilidad económica es muy importante en cuanto a la libertad económica se refiere. Y bueno, todas estas cosas Bitcoin ayuda a mejorarlas. Y acá hay un gráfico bastante interesante. Una lista de los países que tienen la mayor libertad económica alrededor del mundo. Y los que menos tienen libertad económica alrededor del mundo. Y si usted mira, los que tienen mayor libertad económica como Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Canadá y muchos más. Todos suenan como buenos países para vivir. Y los países con menor cantidad de libertad económica. O Corea del Norte, o Cuba, o Venezuela, o Zimbabue o muchos más. Son lugares que probablemente no son tan buenos para vivir como los países con más libertad económica. Y tenemos fotos acá y ustedes pueden ver la diferencia Hong Kong 1950 y ahora y Cuba 1950 y ahora. Y es bastante perjudicial en estas dos pequeñas islas con simplemente dos niveles de libertad económica. Entonces esto nos lleva a por qué la libertad económica es bastante importante. ¿Cierto? Conduce a un alto ingreso per cápita, a mayor expectativa de vida. ¿Quién aquí quiere vivir más tiempo? Una de las mejores herramientas que tenemos para hacer que eso suceda es la libertad económica. ¿A quién aquí le gusta leer o al menos saber cómo leer? Libertad económica también ayuda a eso. ¿Quién acá quiere ver el 10% de gente pobre alrededor del mundo tener un mejor estándar de vida? Libertad económica ayuda a eso también. ¿Quién quiere tener aire y agua limpia? Bueno, todo el mundo le gusta eso. Libertad económica ayuda a eso también. ¿Quién quiere ver menos guerras y menos conflictos alrededor del mundo? Libertad económica ayuda a eso también. ¿Quién quiere ser feliz? Levante sus dos manos. ¿Quién quiere ser feliz? Gente en países con mayor libertad económica son más felices. Y por supuesto a nadie le gustan los sobornos ni la corrupción. Y acá hay unas estadísticas donde tienes el nivel de pobreza de un 10% alrededor del mundo. La barra verde en el gráfico son los países con mayor libertad económica en el mundo. Y la barra roja y en orden de la barra roja a la verde. Se puede notar cómo los pobres tienen mayor ganancia, mayor ingreso en los países con mayor libertad económica. Y de nuevo, ingreso per cápita. Entre más libre es el país, de la mayor cantidad de ingreso per cápita tiene la gente de menos recursos económicos. Alfabetismo, la mayor libertad económica que un país tenga, mayor gente que sabe leer existe. Expectativa de vida, entre mayor cantidad de libertad económica haya, la gente vive muchos más años. Tasa de desempleo, la mayor libertad económica que tenga el país, menor cantidad de tasa de desempleo hay. ¿Quién ama a los bebés? Entre más libertad económica un país tenga, menor la cantidad de bebés que mueren. Así que si usted quiere ver que menos bebés mueran cuando nacen, usted debería apoyar libertad económica. Y si a usted no le gustan los bebés, bueno, entonces apoya a su gobierno. Y si usted odia a los bebés, entonces apoye la intervención monetaria del gobierno. Si usted ama a los bebés, entonces apoye la libertad económica y el comercio libre. Y de nuevo, lo mismo es cierto para niños que trabajan desde pequeños. La mayor cantidad de libertad económica que hay en un país, menor la cantidad de niños que trabajan. Y no es debido a la legislación de un país, sino es debido al nivel económico que les permite a los niños no tener que trabajar. Y esta correlación no prueba causa, pero usted puede ver el ejemplo de país a país, de sociedad a sociedad. Alrededor del mundo, usted puede darse cuenta de cómo las cosas funcionan. Un ejemplo fantástico que yo tuve de mi profesor de historia en la secundaria, tenía una foto de Alemania del Este y Alemania del Oeste. Usted tiene la misma cultura étnica, básicamente la misma geografía, los mismos recursos naturales, simplemente dos formas de gobierno diferentes. Alemania del Oeste producía Porsche, Mercedes y BMWs y muchas cosas muy hermosas. Y la gente tenía relativamente un estándar alto de vida, porque ellos tenían mayor libertad económica. Y en Alemania del Este, donde ellos tenían menos libertad económica, la única cosa que ellos podían producir fue una pared grande para prevenir que la gente escapara. Porque las cosas eran muy malas allá. Y ustedes tienen ejemplos y ejemplos alrededor del mundo. Así que hablemos del impacto de Bitcoin en la libertad económica. Facilita la manera de empezar un negocio. Ayuda a enforzar la propiedad de derechos. Promociona el libre comercio. Permite la libertad de contratos. Y le permite a la gente salirse de los sistemas corruptos. Habilita todos estos beneficios de la libertad económica. Que hace crecer los estándares, la calidad de vida de todas las personas en el mundo entero. Así que de nuevo quiero citar a Brian Armstrong, el director general de Coinbase. Uno de los más grandes negocios de criptomonedas alrededor del mundo en este momento. Y de nuevo, todas estas diapositivas que yo les he presentado acá han sido tomadas del blog de Brian Armstrong. Así que todo el crédito a Brian por eso. Yo creo que él tiene la cabeza en el lugar correcto. Y Brian dice, si nosotros podemos crear mayor libertad económica en el mundo, podríamos servir a una economía gigante y ayudar a estimular un paquete. Para ayudar a acelerar innovación en el mundo, reducir guerras, hacer que la gente pobre esté 10% mejor, abolir un gobierno corrupto y hacer crecer felicidad. Y yo digo, Bitcoin y las monedas digitales son las mejores herramientas del mundo para cumplir estos logros. Así que eso nos lleva a la próxima pregunta. Si usted fuera un gobierno, ¿cómo detendría usted todo esto que sucede? Porque si usted mira alrededor del mundo, eso es lo que los gobiernos hacen. Ellos invaden la libertad económica de la gente. Ellos disminuyen la tasa de crecimiento económica. Y ellos reducen los niveles, el estándar de vida, la calidad de vida de las personas alrededor del mundo. Y aquí es como yo creo que esto podría ser posible. Yo no estoy diciendo que ellos lo hicieron esto con malicia. Tal vez fue simplemente ignorancia. Pero si usted se detiene a pensar y a mirar todos los beneficios que trae la libertad económica alrededor del mundo, que han sido traídos por Bitcoin y las monedas digitales, ¿cómo lo harías? Bueno, pues yo creo que usted diría que un bloque de un megabyte para intencionalmente crear altos costos, menos privacidad, confirmaciones lentas, desconfianza en las transacciones, y todo eso resultará en menos usuarios, menos nodos, menos adopción, menos privacidad, una cantidad reducida del mercado, una cantidad menor de participación en el mercado y menos resistente a la censura. Nosotros podemos ver el núcleo de Bitcoin, Bitcoin núcleo en la participación del mercado en el último año. Este gráfico es un mes atrás y cerca del 85% a 45% el día de hoy. En simplemente un año. Eso es como ha perdido de participación en el mercado. Y nosotros nos dimos cuenta que eso sucedió y todo el mundo en este auditorio ha puesto que estaban preocupados acerca de los bloques que se estaban llenando. Y cuando los bloques en Bitcoin se llenaron, bueno, entonces las monedas digitales alternativas empezaron a ser adoptadas. Y es así como la participación en el mercado de Bitcoin Core disminuyó. Y tenemos ese gráfico acá que claramente lo muestra. Y acá en este otro gráfico podemos ver una correlación entre Bitcoin Core perdiendo su participación en el mercado y las monedas alternativas ganando esa participación que Bitcoin perdió. Y eso sucedió justo al mismo tiempo en el que los bloques de Bitcoin se llenaron completamente. Y podemos ver la lentitud de la adopción alrededor del mundo. Bitcoin estaba creciendo y más y más gente la estaba usando alrededor del mundo. Más transacciones sucedían alrededor del mundo. hasta que llegamos a ese límite del bloque y las transacciones empezaron a ser lentas, costosas y no confiables. Y así es como hay una tardanza en la adopción de Bitcoin alrededor del mundo. Y eso nos lleva a qué ha hecho el mercado para resolver este problema. Aquí es donde estamos el día de hoy, donde el mercado se ha movido a todas las monedas alternativas. Yo creo que nuestra moneda alternativa favorita en esta reunión es Bitcoin Cash porque es el espíritu verdadero de Bitcoin que muchos de nosotros nos involucramos desde el principio pero hay más de mil competidores en el mercado. Así que si nosotros queremos que Bitcoin Cash sea la primera en el mundo tenemos que darle uso en el mundo lo que significa rápidas, baratas y confiables transacciones para todo el mundo sin restricciones, innovación, que no acepte censura, transacciones privadas todas esas cosas tienen que ser construidas. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que el equipo de Blockstream y Nucleo son intencionalmente un ataque gubernamental en la adopción de criptomonedas alrededor del mundo pero si usted se detiene y piensa al respecto yo no puedo pensar en otra manera más efectiva de hacerlo ellos literalmente destruyeron en piezas lo que solía ser una unificación en el ecosistema de Bitcoin ellos lo dividieron entre más de mil monedas alternas alrededor del mundo y crearon conflicto interno dentro de comunidades y gente compitiendo entre esto y lo otro y mucha hostilidad y ellos primeramente lo hicieron con la censura y la propaganda y las mentiras si usted está a favor de una criptomoneda que está en contra de la censura para que la gente tenga más libertad económica alrededor del mundo usted no debería promoverlo por medio de la censura y eso es exactamente lo que Bitcoin Core ha estado haciendo y eso debe ser condenado por cualquier persona quien apoye la libertad de expresión y de nuevo esa es la razón por la cual yo estoy acá soportando Bitcoin Cash en frente de ustedes y yo deseo traer mayor libertad económica para todo el mundo entero y cualquier herramienta que lo haga yo estoy a bordo de eso yo creo que Bitcoin Cash tiene una mayor probabilidad de hacerlo posible porque tiene el nombre Bitcoin tiene casi todos los que empezaron desde el principio con Bitcoin que empezaron a utilizar Bitcoin como moneda alrededor del mundo lo están soportando y tiene la mayor cantidad de cosas que suceden y si a usted le gusta eso, bueno, dígale a todos sus amigos y amigas instáleles una billetera de Bitcoin dígales a todos ellos y ellas dígales a ellos acerca de la billetera de Bitcoin.com y creo que yo tengo un anuncio para hacer un anuncio que yo le di solamente a pocas personas en privado en la próxima actualización de Bitcoin.com Wallet billetera que va a salir muy muy pronto nosotros dejamos Bitcoin Core billetera por defecto y solamente va a ser la creación de Bitcoin Cash billetera Bitcoin Cash por defecto y si usted es un apoyador de Bitcoin Core y está molesto por eso deténgase y pregúntese usted mismo bueno, si Bitcoin Core es supuestamente oro digital y almacenamiento de valor que usted no usa transacciones que no transa con eso entonces ¿por qué usted necesita una billetera en su teléfono celular? Bitcoin Cash puede ser usado para comprar gorritos para bebés allí afuera de esta puerta hay muchachas jóvenes vendiendo galletas que usted puede pagar con Bitcoin Cash y yo les pido a todos ustedes por favor utilice Bitcoin Cash como efectivo en cualquier momento usted posiblemente que tenga la oportunidad dígale a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares a los negocios con los cuales usted comercia frecuentemente dígales a ellos que acepten Bitcoin Cash hay muchas oportunidades tenemos Coinbase tenemos BitPay tenemos más y más opciones alrededor del mundo así que es mucho más fácil de aceptar Bitcoin Cash como pago yo me siento como que yo he dado este discurso y que he ayudado con todo esto y bueno, yo no estoy tan viejo ahora y creo que lo podemos hacer con Bitcoin Cash de nuevo y Bitcoin Cash se puede convertir en la moneda digital la moneda que se puede utilizar alrededor del mundo entero y que todo el mundo la puede usar pero necesito la ayuda de todos ustedes para hacerlo y el hecho de que todos ustedes viajaron alrededor del mundo desde muchas partes del mundo para esta conferencia muestra que ustedes están ansiosos y desean hacer eso así que hagámoslo todos reguemos la bola hablemosle a las demás personas cuando ustedes viajen de regreso al país de donde pertenecen de donde vinieron o a cualquier país que usted va en su próxima parada háblele a sus familiares, a sus amigos ayúdenles a instalar la billetera de Bitcoin Cash en el teléfono celular y si ellos preguntan acerca de Bitcoin Núcleo, Bitcoin Core díganles a ellos que eso simplemente va en la dirección equivocada yo estoy seguro de que eso nos frustra a todos pero al final del día les podemos desear buena suerte a ellos podemos estar molestos de que ellos han robado el nombre de Bitcoin pero a través del tiempo se van a dar cuenta de que Bitcoin Cash es la verdadera Bitcoin y si ellos quieren crear una capa nosotros les podemos desear buena suerte pero eso no es lo que se describió en el libro blanco y si no fue escrito en el libro blanco entonces no es Bitcoin Bitcoin Cash es Bitcoin y el día de hoy hay algunas métricas en las cuales Bitcoin Cash no tiene absolutamente todo para decir que es Bitcoin hay probablemente 7 medidas y creo que Bitcoin Cash tiene la mayor cantidad de esas métricas y si usted es un minador empiece a minar Bitcoin Cash y si usted es un usuario empiece a usarla dígale a sus amigos, dígale a sus amigas, dígale a todo el mundo yo me emocioné bastante y fui muy rápido a través de mis diapositivas así que parece que tengo cerca de 10 minutos para preguntas estoy feliz de poder responderles así que qué cosa más emocionante de poder hacerlo nosotros tenemos un maravilloso maestro de ceremonias así que lo dejo hasta que empiece a conducir desde acá así que había una pregunta que estaba fuera del escenario yo estaré feliz de responder cualquier pregunta acerca de cualquier tema que ustedes tengan inclusive si es acerca de algo llamado Bcash yo no estoy seguro acerca de qué es eso y tal vez yo no voy a responder preguntas acerca de eso pero cualquier otra cosa está bien pregunta ¿cuál es su filosofía personal? bueno, yo me llamo a mí mismo libertario y creo que empecé en esto por cuestión de suerte en el verano entre el año 7 y el año 8 a mitad de la escuela mi mamá me dijo no más videojuegos el día de hoy tú tienes que hacer algo más yo fui a nuestra propia librería nuestra biblioteca y había un libro allí en el stand llamado Socialismo escrito por Ludwig von Mises ¿ustedes saben quién es él? ah bueno, muchas personas acá en este cuarto en ese entonces yo no tenía idea de quién era él y yo creía que este era un libro para promover el socialismo yo ni siquiera sabía qué era socialismo, qué era capitalismo pero yo sabía que la gente de Estados Unidos era generalmente a favor del capitalismo y en contra del socialismo y sí me ocurrió que yo al menos debería leer acerca del otro bando así que yo tomé el libro y empecé a leerlo y para quien no ha leído este libro básicamente dice cómo los precios transmiten información y los precios dicen de qué debes hacer las cosas de qué debes hacer este tablero, esta chaqueta, las sillas y transmite información en todo el mundo a personas que ni siquiera se conocen que nunca se han comunicado que no se han enviado correos electrónicos y dice acerca de los materiales que se deben utilizar para producir las cosas y ayuda a decir qué cosas se deben producir y sin ese sistema de precios, sin ese mecanismo todo sería un desorden nosotros no sabríamos de qué material deberíamos hacer las sillas acá así que no sabríamos eso sin este mecanismo y si usted se da cuenta a mayor intervención del gobierno mayor interrupción hay así que yo me convertí un anarco capitalista por estudiar economía y después agarré un libro de Murray Rothbard ¿quiénes de acá conocen quién Murray Rothbard es? yo creo que no puedo enfatizar lo suficiente para que ustedes, algunos de ustedes cojan un libro de Murray Rothbard y le va a cambiar la manera en la que usted ve el mundo entero yo recuerdo haber llenado el formulario para el servicio selectivo de los Estados Unidos para quienes no conocen qué es eso, qué significa cuando usted tiene 16 años usted se tiene que registrar con el gobierno para en caso de que ellos lo necesiten para delistarlo en el ejército si dado el caso llega a haber alguna guerra a mí no me gustaba eso mucho pero todo el mundo en la escuela lo hacía y todo el mundo lo tenía que hacer y en este libro de Murray el autor dice que este enlistamiento militar es muy parecido a lo que es secuestro y esclavitud y todo el mundo sabe que secuestro está mal todo el mundo sabe que esclavitud está mal pero todo el mundo piensa que este llamamiento enlistamiento para defender el país en caso de una guerra está bien y allí está Murray diciendo que moralmente el secuestro y la esclavitud son igual al enlistamiento obligatorio en el ejército por motivo de guerra así que yo tenía este pensamiento en mi cabeza y yo estaba sosteniendo el libro en mis manos porque mi mundo estaba patas arriba porque todos sabemos que secuestradores y gente que esclaviza son gente mala y el gobierno dice que tiene el derecho de secuestrarnos y esclavizarnos en la forma de enlistamiento para el ejército debido a guerra así que si ellos tienen el derecho de secuestrar y esclavizar bueno eso significa que el gobierno la gente del gobierno son gente mala y desde ese momento mi punto de vista de como yo veía el mundo cambió y para mí por eso bitcoin es la manera en la que la gente puede tener control de ellos mismos y de sus propias finanzas y yo lo vi como una herramienta para traer más libertad económica para el mundo así que leí filosofía y leí economía y no fue sino hasta más tarde así que hay dos diferentes maneras direcciones para llegar a esta conclusión usted puede estudiar economía y usted empieza a querer apoyar la libertad de mercados usted puede estudiar filosofía moral y usted puede empezar a querer soportar la libertad de mercados y es sorprendente como esas dos corrientes interactúan para encontrar el objetivo final creo que ese es todo el tiempo que yo tengo así que agarre un libro de Murray Rothbard o lea algo economía esa es la razón por la cual yo estoy acá gracias a todos y a todas las 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 las